Que bonito, ojalá y se la pase bonito esta tarde, los está acompañando Ponce Dejando huella por aquí en San Simio, donde he estado ya varias veces también A cuantas veces me han sacado del trampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van bricando mis talones Les pedí 20, 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cante de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes estuve En el trampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los emos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí 20, 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cante de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes estuve En el trampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los emos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Ahí quedó por ahí, algo más movidón por ahí Qué bonito día, nos tocó, era lleno de sol Por ahí ya me fui a echar una nadada en la alberca Ahí en el parque también, qué bonito día Muy bonito Allá en Cambria, allá vivo en Cambria yo Y seguido me ven ahí en el parque Ahí ando con mis hijitos, con la de Iri Lixi Que son mi adoración a esos niños Una gran felicidad que han traído a mi vida desde que llegaron Bueno, vamos a continuarles con más A ver una canción bonita Para toda la gente que está tomando por ahí esta canción A ver qué les parece Esta canción por ahí le gusta mucho Por ahí a Nacho Ramírez Vamos a cantarla ahí A ver qué le parece, a ver si me oye por ahí Esta canción que se llama Botella envenenada Quisiera yo saber que das el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga Porque es por eso vivo como vivo A ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo, no me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas La noche en la paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Regresa chiquito Regresa chiquito Regresa chiquito Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella De vino en mi pecho bien clavada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas La noche en la paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quien hace el vino Ahí quedó, gracias Muchas gracias Qué bonito, qué bonito día Está bonito aquí Porque para un día así Que no esté mucha neblina Mucho frío aquí Es difícil Pero qué bonito era Dios Gracias a Dios Gracias a Dios